De último minuto, de último minuto, Biden, el presidente actual, se da la mano y recibe al presidente electo Donald Trump en una pequeña conversación donde dicen que van a trabajar juntos. Esto es historia porque son los dos presidentes más viejos en la historia de Estados Unidos, uno con 80 y pico de años y otro con casi 80. Real, los dos que están gobernando el mundo, ahí están, hoy, mañana y siempre felicidades Donald Trump de parte de Biden. Real. Ahí está todo el mundo preguntándoles. Estos son los dos presidentes elegidos democráticamente con más edad, con la edad más avanzada del mundo, lo que le indica a ustedes que nunca es tarde para conseguir tu meta. Joe Biden, 82 años, y Donald Trump con 80, se convierten en los dos líderes, en los dos presidentes con la edad más avanzada en Estados Unidos y en todo el mundo. No hemos visto dos presidentes con esa edad que se han elegido democráticamente, míralo ahí, míralo ahí, donde se dan la mano por primera vez. Porque cuando Biden venció a Trump por primera vez, por allá, por el 2000, por el 2020, Donald Trump nunca quiso recibirlo ni nunca quiso admitir que perdió. Hoy Biden le demuestra a él lo que es un caballero y la diferencia entre un caballero y un patán. Míralo ahí, míralo ahí, cómo lo recibe y lo felicita. Lo que no hemos visto que se haya juntado con él es la vicepresidenta y la que la ex candidata por el Partido Demócrata a la presidencia americana. Pero, como sabemos, se van a juntar con él porque es obligado y mandatorio trabajar con el rubiote. El rubiote llega a la presidencia de Estados Unidos rompiendo récord con el voto popular, con los votos de los delegados, con el apoyo máximo de los republicanos y con el apoyo máximo de la Corte Suprema. O sea, que esta vez Donald Trump tiene todo el armamento para hacer lo que él diga y lo que él mande. Ahora mismo, ahora mismo, el rubiote es un dios en el mundo entero. Pero que lo que él diga vale y se hace porque todo lo que están ahora mismo en todo lo puesto político y grande y fuerte son republicanos. Lo que no hubiera pasado ni con republicanos anteriores ni con demócratas anteriores. O sea, ese hombre que usted ve ahí, el rubiote, es capaz de paralizar el mundo si él quiere con una sola orden. Es capaz de lo que sea con tan solo una sola orden. Aquí en TikTok ustedes no lo van a ver porque solamente ven la pared de verde ahí. Pero los que están en otro lado y los que viven que, ¡eh! Que ahora el rubiote va a ayudar la RD con los vecinos. Mira esa foto. Mira esa foto ahí arriba. Esa es la foto que acaba de integrar la RD, mira. Esa foto, ustedes los que están en TikTok, vengan para Instagram y para YouTube, para Facebook, para que la vean ahí al lado la foto, que no se puede ponerle aquí. Pero esa foto de Abinadel la enviéndole a cámara, la enviéndole a los demócratas, mírala ahí. Esa foto y ese apoyo es lo que Donald Trump va cogiendo. Va a decir, mira, ¿qué es lo que ustedes quieren? Quiten la frontera y que se una a la isla. Por esa foto que está ahí es que Donald Trump va a agarrar y le va a decirle a los vecinos, váyanse toitos perredes, que yo le doy el armamento y rompale la nalga. Míralo ahí. Miren a Luis, la enviéndole a los demócratas. Habla Luis, pero tú no te cansas de poner huevo. ¡LUIS! ¡LUIS! Palabra mía, ¡LUIS! Coño, cuando la vayan a decir, diga eso. Esa palabra de malón es el único que vocea en la maldita red de Luis. ¿Cómo tú fuiste, Luis, a apoyar a la morenota, Luis? Tú debiste quedar neutro, por lo menos tirarte una foto con el rubiote también. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ahí? ¿Tú me entiendes, Nivele? Pero no te tiraste fotos con el rubiote. Ahora dice el rubiote, que yo estoy con los demócratas. Lambeojo, pone huevo, porque R.D. va a tener que... Sácame del aire. ¿Qué dice el público? ¿Piensa tú que esa foto de Luis apoyando a la demócratas camara no perjudica o no beneficia? Dilo tú, dilo tú, dilo tú. ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Otro huevo, Luis! ¡Ay, Luis!